Bueno amigos, ya aquí paramos a descansar un poquito, a comer, que ya nos hacía falta. Miren esta cotorra, abre la boca como si fuera un pajarillo, se llama Havallioni. Está calientito, aunque no creo que está como florida, se pone de caliente, de húmedo. De hecho está caiendo una brisa bien bonita ahorita y pues aquí estamos disfrutando el parque. El parque no está a su capacidad, de hecho hay un muy buen grupo de gente. Pero está muy padre Mayris, por las mascarillas. Las mascarillas ya no son requeridas. Bueno, ya venimos vacunados también. Y también venimos vacunados, lo que es Erick y yo, pero no, ya no son requeridas. Y las líneas de escarapas ni se digan que son a lo normal, son cortas. Pero nosotros tenemos un pase especial para, por si no sabían, para las mamitas que tienen un niño especial con ya sea autismo, como una condición especial, les dan un pase especial, donde no tienen que esperar en línea, por si no sabían. Les doy esta información, no tienen que esperar en línea, solo van allá a Guest Relations y hacen setup, ¿verdad? Te llevas a tu niño, haces setup y ya llegas, te dan un horario, a veces sí te pueden dar 40 minutos de espera, pero no estás en la línea esperando, te puedes ir a ver un show, comer, lo que sea, y ahí hagas directo y ya te dejan pasar. Entonces es una bendición que pues tenemos y pues si no sabías, pues te pasó el tip. Pero aquí estamos disfrutando. Creo que lo más bonito es que estamos, claro, aquí en familia. Ya comimos, ¿verdad, Mairis? Ya. Ya, ya comimos. Valentina, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien. Nos hemos subido, ¿cuánto nos faltan para terminar desde...? Aquí pues nos faltan tres rice, creo. Pero ya nos vamos a ir de aquí y nos vamos a subir a todas. Algunos están preguntando por qué el niño te levantó la blusa. Oh, porque a él le encanta besar mi pancita. Ya ven que yo he hecho varios videos donde... Hice un video donde mi niño me acariciaba la pancita y yo le decía que qué fea, pero no, a él le encanta besarme la panza. Y a cada rato me está levantando aquí en público. Yo lo dejo, pues es mi niño y no me da vergüenza mostrar mi pancita tampoco. Amalia, miren qué limpio come la Amalia. ¿Qué vas a comer, Amalia? ¿Qué es mi niño? ¿Qué es mi niño? Un pancita. Eric, ven. ¿Cómo te lo has pasado tú? ¿Cómo te sientes? I saw the duck. Oh, dice que vio por ahí. Oh, sí es cierto. Se llaman pelicanos, papi. Mira los pelicanos. No, no son pelicanos. Sí, sí son. No sé si son pelicanos. Son pelicanos. ¿Qué? No, no, no sé si es el pelicanos. Oh, no sé si son. Amigo, estamos en un debate. No son pelicanos, los pelicanos son. Ah, se han de ser pelicanos. No, mami dijo que tiene un asesino. No, sí, sí. No, no. Lo dejo, no voy a seguir comiendo. ¡Me había hecho flamingos! Despídate, papi, despídate. ¡Suscríbete al canal!